¡Buenos días! ¡Buenvenidos a Viera Family Vlogs! ¡Y a todos los nuevos! No importa, no importa, esto es así. ¡Bienvenidos a los nuevos en el canal y los que nos siguen ya! ¡Gracias por estar un día más en este video! ¡Muchas gracias! Disculpen la música, a aquellos padres que Baby Shark ya los tiene loco. ¡Los sentimos mucho! ¡Los sentimos mucho! ¡Nosotros tuvimos un break por mucho tiempo de Baby Shark! Queremos enviarle un saludo rápidamente a RosemaryDiaz19 que dice Saludos familia, aquí apoyando al 100%, que tengan una linda y bendecida semana. ¡Qué hermoso gesto de sus amigos! Nuevamente saludos y a darle like al video. ¡Ah! Gracias Rosemary. Rosemary Diaz. Ok, gracias, gracias, gracias por saludarnos. Te apreciamos mucho y qué bueno que estés aquí con nosotros. Esperamos que tú y tu familia estén bien. Gracias. Ok, entonces, ya eso dicho, yo quiero enseñarles a una nueva integrante del hogar. Espérate, no, vamos a enseñar esta situación. Oliver y Vincent, hijos míos amados, ¿qué está pasando aquí? ¡Oliver! ¡Oh! Oliver, estás mezclando un juego con otro. Ajá. Y Vincent no puede con su vida porque somos tan organizados, ¿verdad Vincent? Nosotros ponemos las cosas como van y Oliver está usando algo que es para lo que no es. Exacto. Oliver, ¿eso te parece gracioso? Mira, esto es de aquel juego. No. 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 Ok, pues miren este juego de Baby Shark que estamos jugando, esto que está aquí. Oliver, ¿quieres demostrarlo, Vincent, cómo es que eso funciona? Vamos a ver. Esa es un juego bien tradicional, lo han mejorado bastante para aquellos que no lo han visto hace tiempo. Miren cómo son los palitos ahora. Ahora son como, ahora no cuelgan, antes era como que un palito que colgaba, ¿verdad Milo? Sí, ahora es una caña de pescar y en plástico. Ajá, y entonces la puntita, no sé si la vieron. Mira la puntita ahí como es. Viene un hook, un pequeño hook. Ok, vamos a ver quién gana. Entonces, 3, 2, 1. Oh, abre la boca. La cabeza. Dije, eso es enfocado. Vincent dio una técnica bien buena, mira cómo le bloquea todo el acceso al mar. Con las manos. No, con las manos no, Oliver. Viene un hook. Viene un hook. Viene un hook. Viene un hook. Pero y papi, ¿qué estás haciendo? Venga jugando. Venga jugando. No quiero. Abre la boca. Venga. 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 Y hacemos una interrupción dentro de este vlog para presentarte a JNSQ. Ellos son una línea de zapatos y este video es esponsoreado por ellos. Ellos nos han enviado 5 pares de zapatos. No, 6 pares de zapatos que te voy a estar mostrando. Y nos dieron un código de descuento. El código de descuento es JNSQ10AV. Así que lo vamos a poner en la descripción y es este que ves en pantalla. Y si pones en la búsqueda de la página de chin, este código que es 7ZQJX. Este que ves en pantalla también te lo ponemos en la descripción. Vas a ver todos los estilos de JNSQ, los más trending, los que te voy a enseñar ahora. Y ellos tienen unos precios súper competitivos. La calidad es súper buena. Y yo no sé si tú me has escuchado diciendo que esta línea dentro de chin me encanta. Pues esta línea de zapatos para niños, niñas o niños, dentro de chin me encanta. Hoy es solamente de niños, pero de niñas hay súper hermosos. Que si yo fuera niña, otra vez créeme que mis zapatos serían de JNSQ de chin. Este que está aquí es de Oliver. Mira qué lindo este tenis. Es un high top y enaranjado, bien bonito. Me encantó cómo se ve, cómo es la calidad del zapato por abajo, cómo es. Y lo cómodo que se ve. Yo no me lo puse porque pues no es para mí. Pero yo sé que cuando se lo puse a Oliver, pude ver cómo entró así como un guante. Y el cushion, la suavidad que tiene, aquí atrás tiene esa comodidad. Y para que lo pueda jalar. Me gustó mucho, son muy bonitos. Ahí ves probablemente a Oliver en pantalla dando una modeladita. A él también le gustaron muchos. Y este es el primer par de zapatos que te quería mostrar. El próximo, estos son este estilo así, que es alto, muy famosos ellos, este estilo. Estos son de Vincent y me encantaron cómo le quedaron. Me parece que son unos zapatos súper bonitos, estilosos también. Y son bien cómodos, la goma se siente bien. No tiene nada que envidiarle a otras marcas de este estilo de zapatos. Y vienen en diferentes colores. Este también se lo pedí a Oliver. Otro par de zapatos muy parecidos, pero en color rojo. Que se ve súper hermoso. Míralo aquí de cerca cómo se ve. Me gusta el detalle que tiene por adentro, por el lado. Muy bonito, me encantó que le gustaron mucho. Y que se sintió cómodo, yo nunca había tenido este estilo de zapatos para ellos. Y me gusta cómo se le ve a Oliver también. El próximo es este, que yo cuando los vi yo dije, wow, Vincent. Estos zapatos tú te los puedes poner con un tuxedo. Mira qué lindos son los finos, los simples que es el estilo. Y si tú los pudieras tocar, tiene una calidad que parece como si fuera cuero genuino. La suavidad que tiene y la calidad con la que se siente. Míralo por debajo, por adentro. Aquí es transparente esta mecha, no sé si ves mi dedo. Ahí es transparente. Por aquí también. Me parece bien cool eso. Entonces tiene un velcro por acá. Y los gavetes son fijos. No los tienes que amarrar ni soltar. Ellos son fijos. Son como slip-on. Y así es como se ven. Ok, nos quedan dos más. Mira, este otro es uno de los estilos favoritos de Vincent. Me encantó la calidad que tienen. Yo lo he comprado directamente de la línea de chin directo como tal. Pero nunca de JNSQ. Y ellos se fueron a otro nivel en la calidad del zapato. Mira cómo se ve. Ahí. Los puntitos. Otra vez. Es como si fuera cuero genuino. Porque así es como se siente. Lo suave. La calidad. Y entonces también. Este tiene un velcro. Al frente. Y los gavetes que tiene. Aquí. No los tienes que estar amarrando. Se quedan fijos. A mí me parece. Me da como con un poco de nostalgia. Y a la misma vez me gusta. Porque pues no tienen que estar amarrándoselos. Y no aprenden esa destreza tanto. Pero. Eh. Es un éxito. Para los papás. Que se los pongan y ya. Y nos vamos. Y se acabó. Y que se vean así de bonitos. Me gustan mucho. Bellos. Y por último. Mira estos que cool. Super coloridos. Para Vincent. Así que a él le gusta a veces tener muchos colores. Eh. Si. Como se ven. Bellos. Son bien livianos. Son altos. Pero no pesan nada. Igual. Los gavetes son iguales. Eh. Que no los tienes que estar amarrando. Ellos. Eh. Tiene un velcro aquí. Muy conveniente. Y me di cuenta de algo bien cool. En la parte de atrás en el verde. Yo no sé si lo ves. Si. Es como. Un camuflaje. Y es como si fuera gamusa. El. La. Esto que tiene aquí. A ver si cambia. No se queda igual. Ok. Pues si. Es como si fuera camuflaje. Pero si tiene esa textura. Suavecita como gamusa. Juega mucho con las texturas. Mira. Aquí también tiene esa textura. Y. La suela es bien gruesa. Que tiene la suavidad. En el impacto en las rodillas. No es tan fuerte cuando camina. Que nosotros estamos caminando mucho ahora. Y. Si. Así es como se ven estos. Estos son los últimos tenis que te quería mostrar. Y. Con esto termino. Recuerda que hay un cupón de descuento. Lo dejamos en la descripción. Y un código. Para que puedas buscar y ver todos los tenis super cool para tu hijo o niña. Que esta siempre activa. Y quiere verse muy cool. Ahora viene un. Un tema muy controversial. En las familias. Y es. Que come quien. Que desayuna quien. Que tu quieres. Que quiere el otro. Que yo quiero. Y eso es tan difícil. Yo te voy a decir algo. Antes de yo ser mamá. Yo. Era de las mamás que decían. Mis hijos van a ser así. Y mis hijos van a ser así. Y yo. Y vamos a comer todo. O. Verdad. Sí. Más o menos. Todo el mundo va a comer lo mismo. No vamos a estar perdiendo el tiempo. Pasando trabajo. Pero sabes que. No es así. Yo respeto mucho a los que lo logran. Y los que lo hacen. Mira. Esperate. Un standing ovation. Si estaba sentada. Y. Adoración. Pero. No puedo. En verdad. En esta casa. No lo podemos hacer así. Eh. Ha sucedido de esa forma. Y. Nos ha ido bien. Nos ha ido bien realmente. Porque todo el mundo termina feliz. Y tu sabes que. Yo te voy a llevar a la raíz de esto. Mientras me preparo el desayuno. Que es un skinny bagel. Mira aquí. Este es el. El skinny bagel. Esto lo compramos en Aldi. A mi me encanta. Porque. El bagel original. Este. Este. El days killer bagel. Es el mejor. Te lo digo. Compramos este. Pues porque. Publish siempre pone. Compra uno y el segundo gratis. Y nosotros. Hello. Entonces cogimos este. Pero. Este. Este. Si. Ese es el desayuno. Y. Te ponemos. Le voy a poner. Crema de almendras. Te lo enseño. Pero este. Me gusta mucho. Porque. Tiene 110 calorías. Versus. 270 calorías. Si. Es. Más chiquito. Pero. Te comes el bagel completo. Y no tienes tanta caloría de golpe. Porque lo que yo quiero. Es un snack. Ellos quieren desayunar. Y papi. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres un snack o quieres? Yo siempre quiero desayunar. Pues papi quiere desayunar. Ok. Pues entonces. Este. Te doy así. Me imagino que te comeras unos huevos. En la vida. Yo me he dado cuenta. Que. Los abuelitos. Son de una forma. Y los abuelitos. Cuando eran. Eh. Padres como nosotros. Que aún no tenían nietos. Eran de otra. Y entiendo que la vida. Le ha enseñado cosas. Que. Han aprendido. Verdad. En el camino. Y yo. Eh. He querido adquirir. De esa sabiduría. Que ellos tienen. Ahora. Y no esperara. Yo ser mayor. Y decir. Ah. Pero. Déjalo. Decirle a mis hijos. Con los nietos. Verdad. Con los hijos de ellos. Si tienen. Dejarle hacer cosas. Que a mis hijos. No les permití. Si mis nietos. Vienen a mi casa. Por irme bien adelante. En el tiempo. Y mi nieto. Quiere comerse otra cosa. Que no es la que yo estoy comiendo. Yo le voy a hacer a mi nieto. Tú crees que yo le voy a hacer a mi nieto. Perfecto. Lo que él quiere. Entonces. ¿Por qué? Yo no se lo voy a hacer a mis hijos. Ahora. Ah. Y eso es lo que te quiero llevar. Yo no quiero. Crear ese conflicto mental con ellos. Más adelante en la vida. Donde digan. Pero mami. Qué raro. Tú no me dejabas hacer eso a mí. ¿Sabes? Y entonces. De ahí viene. Esta flexibilidad. Que yo tengo. Y es el amor. El amor. Y la sabiduría. Que he querido. Reci. Eh. Absorber. Porque. Nadie me ha dicho nada. Yo solamente me he dado cuenta. De las personas mayores. Y hablando de eso. ¿Cuál es? El menú. Los niños quieren huevo. Pero. A Oliver le gustan los huevos hervidos. Y a Vincent le gustan los huevos revueltos. Entonces. Son completamente diferentes. Ya nosotros hervimos los huevos. Para darle a Oliver. Pero de una vez hervimos huevos. Para nosotros más tarde. O en cualquier otro momento. Porque nosotros consumimos muchos huevos. Usualmente nosotros consumimos 5 huevos cada día. Usualmente no. Lo hacemos. Vayamos como una vez cada semana y media. Ajá. Ok. Entonces. Vincent quiere huevos con tostadas. Pero Oliver solo quiere huevos hervidos. Lo blanco nada más. Con sal arriba. Oh. Muy específico. Oh. Sí. Le gusta la sal. Ajá. Y las tostadas de Vincent llevan mantequilla. Y mi bagel lleva crema de almendras. Y el bagel de Jomar. Lleva. Crema de maní chonky. Con esto. Con los chonks. Miren. Esta es la marca más general que encuentras en los supermercados. La mejor. Tu mejor opción. Por precio. Salud. Y cantidad. Ok. Eh. ¿Qué más tenemos? Ya. Vamos a terminar el desayuno. Y te lo enseñamos. Ahora. Para. Hijos queridos. Vengan acá. Ya está hecha la comida. Ok. Vamos dibujando. Vamos. Ay Dios mío. ¿Cómo se cae? Muchachos. Todo es muy rápido. Ok. Cada uno quiero que me digan lo que se van a comer. Oliver. ¿Qué te estás comiendo ahí? Un huevo. Caramba. Di huevo. Di huevo. Di huevo. Huevo. Eso. ¿Y qué más tienes ahí? Tiene una fruta. ¿Qué fruta son esas? Eh. Bueno. Estás comiendo papi. Yo te ayudo. Son fresas y uvas. Vincent. Oh. Dios mío. Atrás a los tiempos de los caníbales. Vincent. ¿Qué te estás comiendo ahí? Huevos. Huevos. Son tres huevos. Y las frutas. ¿Las viste? ¿Tú me pudieras decir cuáles son esas frutas? Niña, uva y fresas. Eso. Ah. ¿Y qué es esto que está aquí? Ay. Tanto mantequilla. Ajá. ¿Y eso? Huevos. Huevos. No. Papi. Te toca algo. Ok. Pues yo lo puedo hacer con más tranquilidad y paz. No tanta. Porque si tengo mucha paz, también me regañan. No mucha paz. No. Miren. Skinny bagels con mantequilla de maní. Tengo una banana o un guineo por todo ese plato. Sí. Está en diferentes partes. Uvas. Uvas. Piña. Está bien exagera de buena. Papaya. Y fresas. Qué rico. Y las vitaminas de papá. Ay, las vitaminas. Oh, 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 oh. Y el ingrediente secreto de Aitza que se lo echa a todos. A todos. Papi. Si me pasas por el frente, te puede caer en la cara. Especialmente en el counter. En el counter hay siempre. En el counter siempre hay. Y es cinnamon sugar. Sí. Que es azúcar con canela. Exacto. Sí. Eso ahí te se lo echa a todos. Esos son los que ustedes ven ahí los puntitos. Los puntitos. Sobre la banana. No es sucio. No, no es sucio. Y las vitaminas que son estas que están aquí. Con omega. Y omega 3. Con omega. Sí. Yo también las tengo aquí. Otras vitaminas con omega. Y huevos para el pueblo. Para el pueblo. Es dicho. Y mi desayuno. Miren. Mi desayuno es un mini bagel del que vieron. La mitad de una banana. Fresas. Un poco de uvas. Papaya. Tú dijiste que tenías papaya. Ah, pues tenemos papaya ahí y un poco de piña. Ah, ese es mi desayuno con agua y cinco huevos. Y de los huevos me como cuatro claras y un huevo entero. Que yo creo que yo mal nunca aclaro eso. Exacto. Nunca nos comemos los cinco, los diez huevos, los cinco y cinco completos. No. Son cuatro claras de huevo con una, un huevo completo. Ok. Pues nos vamos a desayunar este delicioso desayuno con María. Ya mismo te hablamos de María. ¿Era la de Ricky Martin? No. Para nada. ¿Qué es eso? Nadie pensó en eso en este video, ¿verdad? Ajá. Yo pensé en eso. Rápido. ¿Alguien pensó en eso? Dilo en los comentarios. Escucha, ese sonido es el sonido del café. Sí, café negro, como pre-workout. Bueno, voy a lavar a María, le llegó la hora del baño. Lavar, lavar, no entiendo. No. Bueno, lavar, no sé, no sé. Oh, fau. 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 Perdóname. No. Ok, vamos. Esta, esta planta, yo sé que a veces yo exagero un poco, pero mi realidad no está muy lejos de la exageración que están viendo. Yo le echo algo así, porque si yo fuera una planta, yo pienso, ¿cómo a mí me gustaría que me trataran? Así. Y como tiene un robo bajo que el agua le baja, yo la lleno de agua. Ay, ya sé mucho. Sí, pero es que ella va a botar lo que no quiere, que ella decida, espérate, que María decida el agua que quiere, no yo. Mira, esta planta, si no la habías visto antes, esto fue un arreglo de mesa de la boda más reciente que fuimos, que la novia me dijo, llévensela, el arreglo. Y yo dije, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo que no te la pones a llevar? Perdón. Bueno, lo pensé, mi amor, en verdad no me la iba a llevar. Yo siempre voy muy intencionada y me llevo las cosas, pero esta vez no, de corazón no me la iba a llevar. Pero nada, ya ella está botando el agua, esto para mí ha sido un éxito y te quiero decir que si tú estás buscando, vamos a salir afuera, a hablar un poquito más afuera de esto. A ponerle la ropa otra vez. Vale. Ok, vámonos. Lo que yo te quería decir de la planta hace un momento es que ya sea la planta o ya sean las velas o lo que sea que a ti te guste, tú puedes tener un montón de ideas de irte a hacer kayaking, salir en las mañanas a caminar, empezar a escribir, lo que sea que te distraiga tu mente, que puedas reemplazar un hábito por otro, es muy bueno para aquellas personas que quieren salir de algo, a ver, lo que sea una adicción, un hábito que tienes que tú sabes como que no te hace bien o sientes que necesitas hacer algo más de lo que estás haciendo, créeme que vas a encontrar, si buscas, vas a encontrar algo que te va a llenar, que te va a dar alegría, pero tienes que buscar a mí. A mí la planta me ha traído mucha alegría, todavía no me ha aprendido el nombre, pero se llama María la mía. Entonces, esto me distrae la mente y me ayuda a conectar con la naturaleza y yo creo que verdaderamente todos deberíamos de tener un contacto con la naturaleza a diario, a diario. Yo pienso que eso es súper importante, salir a caminar 20 minutos, tocar las plantas, salir descalzos en la grama, lo que sea. Tú tienes que tener un contacto con la naturaleza. Bueno, yo voy a poner a María aquí porque ella tiene nombre. Ese es el primer sol que ella coge por la mañana. Más tarde la muevo aquí, que ahí termina de coger su último sol. Siempre es bueno evolucionar, siempre es bueno seguir creciendo porque aquel que para de crecer deja deja de sentirse útil, deja de sentirse lleno, aparte de buscar de Dios, ¿verdad? Eso es lo primero que deberíamos de hacer en la mañana y llenarnos de su presencia y leer su palabra. Pero luego de eso, uno como ser humano tiene que, tiene como que satisfacer ese deseo de hacer algo que te gusta, que tú dices, yo quiero hacer eso y no puedo esperar, estoy ansioso por lograr hacer eso, algo que te traiga una emoción en la vida. Y ya. Eso, eso era un consejo que te quería dar para aquellas personas que quieran salir de alguna práctica o quieran añadir algún hobby. A lo mejor te gustan las plantas. Tú nunca sabes. A mí me gusta la mía. Tengo una y la tengo súper consentida. Bueno, y aquí al exterior vamos a despedirnos de ustedes. Le decimos gracias por estar con nosotros hasta el final del video. No olvides Kevin si le decimos suscríbete y dale like. Eso es. Y nos vamos a ver en el próximo vlog. Bye. Bye.